Y este amor tan fatal Que adenaza mi mente Esta fiebre de ti Estas ansias dementes Ese calor de infierno Que me abraza en la frente Perdonándote todo Tú, tu pasado y presente Pero no, no puede ser, no Ir hacia ti sería Dejar en el camino De mi vida Los rezos que hubo un día Arráncame, arráncame Dios mío Esa idea hermosa De desearlo siempre Sobre todas Las cosas Estas Pero no, no, no puede ser, no Ir hacia ti sería Dejar en el camino de mi vida Los rezos que hubo un día Arráncame, arráncame Dios mío Esa idea morbosa De desearlo siempre Sobre todas las cosas De desearlo siempre Sobre todas las cosas